hola 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 qué tal yo soy irpe luego cantor os mando un saludo prácticamente a todos y el lobito trae hoy un grande civilisation 5 un juegazo que es uno de los juegos a los que más horas le metido con diferencia y me hace especial ilusión compartirlo hoy con todos porque no estoy solo está conmigo mi mejor amigo y mi más cómplice jugador del civilisation 5 qué tal herni buenas tardes bien 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 bienvenido al canal muchas gracias espero que este sea el inicio de una colaboración constante entre los dos y y que podamos transmitir esas esas buenas partidas que nos hemos pegado tú y yo seguro que sí al cip en todas sus versiones aquí el mitido cip 3 con los larrys dios ya ya os hablaremos de los larrys todo todo llegará todo su tiempo el mítico cip 4 con la pinza cuántas la pinza la famosa pinza la famosa la técnica de la pinza y vamos a estrenarnos en el cip 5 jugando jugando juntos como aquel que hice hace una partida en serio yo diría juntos pero no revueltos pero en mentira bueno es igual entonces vamos a vamos a ver vamos a configurar un poco la partida no tipo de mapa continentes continentes y ese daño el mundo yo lo reduciría si quizás sí porque lo dejaría en grandes grandes 10 rivales 20 ciudades estado estupendo nivel de dificultad está en rey qué hombre difícil es difícil es difícil nos van a dar por saquito un ratito y príncipe es la dificultad normal que hacemos nos vemos capacitados difícil decisión nos atrevemos con el rey venga venga vamos a atrevernos con el rey y en vez de maratón vamos a poner estándar estándar sino estándar porque no vamos a hacerlo interminable porque quiero anunciar desde aquí que las intenciones el objetivo va a llevar mucho tiempo pero sería hacer una partida con todas y cada una de las civilizaciones que hay en el 5 son unas cuantas con muchas quizá cuando terminemos estemos en otra era ya en otra una época futura si es posible que haya salido el 26 y la playstation 14 probablemente o no pues están jodidas ahora las consolas pero bueno a lo que vamos en esto yo creo que está guay así configuración avanzada yo no tocaría nada es decir dejaría todos los tipos de victoria que ya sabemos que no vamos a ganar por victoria diplomática no eso conmigo la partida es imposible pero bueno lo dejamos puesto y yo esto lo dejaría tal cual porque no me liaría ahora a retocar bárbaros a cambiarles el peinado y que salgan como salgan tal cual son ellos que sean ellos mismos que sean felices exacto o no si quieren ser infelices pero que lo sea porque ellos quieren exacto y faltaría elegir la civilización ni más ni menos aquí en la cuestión te recuerdo qué te hago ver que hay un botón que tú sabes que a mí me apasiona o lo sabes es mi pasión por por tirar dados y dejar al al azar de las decisiones más o menos importantes yo oí en una ocasión que cuando tiras un dado que las varias realidades alternativas pero adelante por qué miedo me ha entrado ahora que ahora estoy inseguro qué hacemos vamos con el azar o qué o quieres elegir una no sabría por dónde empezar es mi primera vez con el zip 5 bueno miento porque la primera fue truncada rápidamente sí pero bueno eso eso es otra historia se explica aquí en abierto así que quizás mejor que el azar decida por nosotros esta vez tengo miedito tienes miedito tengo mucho miedito he metido el miedo en el cuerpo con las realidades alternativas mejor tenemos suerte y terminamos en la realidad alternativa buena tengo tanto miedo que tengo miedo en todos los cuerpos de todas las realidades alternativas a la vez y en uno de ellos además tengo diarrea no sería tremendo si miráis cuántas civilizaciones tiene el zip 5 imaginad cuánto miedo tiene ahora mismo le voy a dar al azar es darle al azar vosotros no lo veis porque no no tengo bueno no tengo webcam tampoco os perdéis nada ya os lo digo ahora pero vamos a hacer el famoso no sé si os acordáis el famoso chute combinado de que la serie campeones un acuerdo yo me acuerdo los gemelos de rick que chutaban a la vez la pelota y pillaba un efecto imposible de parar pues vamos a los dos vamos a extender nuestros dedos índices estamos vestidos vamos a extender nuestros dedos índices y vamos a clicar a la vez al azar una dos y tres hostia que misterio hasta que no empecemos no sabremos cuál es esto mola más todavía pues sí pues sí vamos a darle venga y a escuchar a ver qué nos dice atención atención un matiz que a mí me hace especial gracia al actor de doblaje al actor de doblaje de que habla muchas veces en este juego porque de vez en cuando suelta unas palabras como que le mete una carga de profundidad impresionante un buen actor de doblaje tiene que meter una buena carga de intensidad en los momentos propicios ahí estamos si no 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 tiene gracia vamos a vamos a escucharlo vale caña honrado seáis o gran héroe callamada primer ministro de mayapajit y unificador del archipiélago de indonesia las historias de vuestro heroísmo en el campo de batalla solo se ven superadas por las leyendas del juramento por el que os comprometisteis a unir las diseminadas islas indonesias bajo una sola bandera sirviendo a vuestra reina y a vuestro imperio con lealtad no solo os afanasteis en cumplir vuestra promesa y conquistar a todo el que se ha hecho en la vida de la tierra que se encontrara en vuestro camino sino que además conseguisteis capturar lo que entonces era todo el archipiélago conocido y ser el primero en unificar la indonesia moderna tócate el huevo más allá poderoso guerrero gallamada oh, gallamada 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 cuidao con gallamada que viene y te suelta un par de huascas y te quedas para echarle azucito a los mantecaos más pues gallamada gallamada perdida gallamada perdida gallamada entrante o gallamada con leche gallamada con leche yo lo prefiero con leche de soja gallamada pueden ser muchas cosas bueno, vamos a ver tenemos la unidad especial es el soldado con Cris que va con Cristina Rosentvinger soldado con Cris con Cris, hombre, depende de quien sea Cris pues que me la presente vale movimientos 2, fuerza 14, se necesita hierro unidad de cuerpo a cuerpo de la época clásica o sea, más lentejas al tío espera, un momentito con un arma mística hostia, tiene un arma mística, tío cuyas propiedades se descubrirán la primera vez que las usa en combate wow solo puede formar la indonesia pero esto que paranoia es ostras esto es muy friki, ¿no? ya ves porque yo estoy acostumbrado a encontrarme yo que sé el mosquetero, ¿no? de los franceses o el explorador, ¿no? creo que era de España el de los yanquis, ¿cuál era? era el marine, ¿no? sí, los yanquis era el marine pero ¿esto qué es, tío? o sea, con un arma mística ¡qué fuerte! cuyas propiedades se descubrirán la primera vez que la usa en combate esperemos verlo hay que encontrar hierro hay que encontrar hierro yo quiero ver al tío este en acción sí, bueno, hay que explicar que aquí mi colega Ernie que por cierto, ¿he llegado a decir tu nombre antes? no has llegado a decir mi nombre soy un desastre yo en el primer gameplay que grabé no dije mi nombre o sí no, sí, sí lo dije sí lo dijiste, sí lo vi, lo vi tengo un cuelgue bueno, es Ernie es Ernie soy Ernie es Parva es muchas cosas ya lo iréis descubriendo y tengo que deciros que aquí el amigo Ernie tiene un ministro de defensa atrapado en su interior o sea, él si por él fuera si por mí fuera en las fábricas de de colosinas no se fabricarían colosinas se fabricarían arqueros arqueros y y vamos y piqueros y lanceros y lo que haga falta y yo soy un poco más lower power ¿no? jugando al Zip siempre intento venga va vamos a hacer una biblioteca ¿no? venga va y él siempre me dice a ver tío que tenemos que hacer el ejército y entonces yo creo que tenemos ahí un equilibrio que nos complementamos y y ojito que alguna vez hemos ganado alguna partida ¿eh? cuidadín alguna que otra alguna que otra cuidadín ¿eh? cuidadín no sé si en estos vídeos llegaréis a ver eso pero se va a intentar y bueno esto es muy con a ver yo adoro el Zip tú lo sabes sí sí lo adoro además desde hace muchos años y y estoy flipando ¿no? porque entre gallamada ¿no? entre gallamada entrante gallamada entrante y gallamada perdida entre mayapajit mayapajit vaya vaya nombre que le pusieron sus padres a mayapajit mayapajit que el tío va con falda ¿vale? y sin camiseta es para facilitar las mayapajitas o sea ya lo chungo no es que vaya con falda es que va sin camiseta ¿sabes? o sea es una paranoia ¿no? entre eso entre que el soldado va con Chris y que el edificio especial se llama Candy yo me estoy volviendo loco aquí ¿esto qué es tío? ¿esto es pinipón? hombre esto es la la fábrica de dulces donde vamos a hacer los arqueros a ver es el sustituto del jardín ¿vale? exclusivo de los indonesios más 25% a la generación de grandes personajes en esa ciudad ¡ole! me encantan los grandes personajes y dos más de fe por cada religión del mundo que tenga al menos un seguidor en la ciudad a diferencia del jardín el Candy no ha de construirse al lado de un río o un lago ¡ole! me mola me mola ¿sabes que adoro los grandes personajes? lo sé lo sé como Montserrat Caballé ¿no? un gran personaje muy grande bueno pues empecemos a ver adelante que terrenito tenemos mira hay una islita tío ahí eso siempre va bien para hacer algún paraíso un resort un resort un resort de cara aquí a 8000 años Indonesia resort porque ahora estamos en el 4000 a.C. ahí tenemos eso es el colono es el colono y unos guerreros efectivamente tenemos ahí ciervecicos 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 que son de Huesca son ciervos de Huesca ciervecicos ciervecicos tenemos especias especias para la fábrica de dulces tenemos especias para dar y tomar ya ves y más ciervecicos y más ciervecicos y para ir arriba para hacer unos pescaicos fricos con especias vamos con especias o carne de ciervo con especias también incluso podríamos hacer un plato que fuera ciervo con peces a la vez podemos hacer un mar y montaña aquí especiado me estoy asustando un poco porque es súper estrecho el cacho de terreno sí, sí hemos puesto continentes pero me da a mí que hemos terminado en la única isla del mapa sí, pero vamos yo creo que se extenderá eso espero eso espero solo esto entonces vamos finos habíamos terminado en alguna península de estas chungas vamos a explorar con los guerreros a la colina para abrir mapa o vamos para abajo que a mí me da la intuición de que hay más más terreno venga intenta ir para abajo a ver sí, sí pero yo diría que nos vamos a encontrar costa ah mira los ciervecicos llegamos en un turno venga vamos para los ciervecicos no me jodas te lo he dicho te lo he dicho costa no me jodas tío pero esto que es oh y me da a mí que es una isla estamos en una isla diminuta vamos a tener que aprender a navegar para poder salir de aquí que heavy tío o sea esto es muy bestia qué fuerte madre mía por cierto ahora que miro la lista de puntuación te aviso que tú vas último ¿yo? no, 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 no ahí pone que tú vas último por eso tú tú eres tú no, no, no tú eres tú a mí no me intentes liar yo soy yo y no sé yo lo que veo es que pone tú y no no te digo más quizás 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 eso está está equivocado porque ahí tendría que poner vosotros ah vosotros o sea nosotros exacto nosotros yo creo que debe ser otro tú ese esto es un jaleo vamos a ver hostia no sé si fundar la ciudad ya en una colina hombre tenemos el beneficio de la defensa ¿no? si lo hacemos en colina sí en esta edición a diferencia de las anteriores no penaliza tanto hacer una ciudad en una colina colina y bueno tenemos pesca y ciervos y especias yo es un sitio idóneo y tenemos bosque oye yo fundaría la ciudad y me retiré o sea acabaría la partida sí, sí oye nos retiramos en la ciudad parece un sitio agradable donde vivir que gane el que quiera que se peleen entre ellos a nosotros que nos dejen en paz si quieren comerciamos con especias y con ciervos y con pescado y nosotros oye como os he dicho aquí paz y mañana gloria o sí aquí paz y mañana galletas con leche de gallamada galletas maría de gallamada bueno decía que no sé si montar ya la ciudad o esperar a ver si por un milagro aquí estamos en una península ¿no? en una isla a ver si a lo mejor hay un corredor de tierra aquí ya pero igualmente hacer la ciudad al principio también nos hace ganar cierta ventaja sí a mí me pone a hacer la ciudad en el turno uno sí, sí a mí a mí esperar hacer la ciudad es me da la sensación de que me van a ganar terreno eres una ansia son muchos turnos aunque tenemos que decir que nosotros estamos acostumbrados a jugar la duración maratón o épica y hemos puesto la duración estándar ¿no? sí y a ver cómo lo llevamos porque no estamos muy acostumbrados con estos tiempos o sea con el tempo de la partida vamos a hacerlo todo no obstante y vamos a fundar la capital ¿te parece? ah fundín de capital ¿te mola mi inglés? no del todo eh yacarta es que es bajito y feo pero esto ya traigo otro vale me molan más las irlandesas te aviso vale lo tendré en cuenta vale entonces elegir producir vamos a ver ¿qué hacemos? tío monumento no tiene mucho sentido ahora mismo cuando tienes vecino sí porque hay que expandir fronteras hay que asentarse bien pero parece ser que estamos aquí es que yo creo no tengo muy claro ahora mismo el tamaño por ejemplo de no sé de la gomera pero es que yo creo que esto es ni un cuarto de la gomera o sea quiero decir es que estamos en aquí nos cabe otra ciudad más y ya está y ni eso ¿no? o sea es que no sé tío es que estamos muy 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 aislados literalmente sí sí nos ha tocado un sitio jodido jodido y yo diría que por arriba hay costa también mira lo que te digo mira a mí me da la sensación que lo mejor que vamos a hacer es un trabajador ahora mismo vale pues venga dale dale caña es que no vamos a tener ni bárbaros aquí no entiendo nada bueno trabajador y iremos a mirar con el guerrero ese para allá arriba y vamos a ver que investigamos ¿no? que investigamos yo me parece que vamos tienen que tirar para el nogal ¿eh? a ver vamos a abrir el árbol tecnológico pues navegación a la vela del tirón sí pues venga navegación a la vela del tirón del tirón del tirón no vamos a forjar el bronce a ver para los ciervos creo que necesitamos esto ¿eh? sí canza con trampa y para las especias o para las especias creo que era esto sí calendario ahí está plantación sí calendario ahí entonces ¿qué hacemos? vamos a por algo de eso para ir creciendo la ciudad y luego vamos a la navegación o vamos ya directamente a navegación es que claro navegación así nos podremos mover antes de ahí ya 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 está claro que tarde o temprano la tenemos que tener más temprano que tarde sí sí yo creo que sí yo creo que lo primero sería navegación y entonces ya mientras vamos buscando otros territorios podemos hacer crecer yo es que tenía el temor y a ver si nos vamos a cruzar ya con otro vecino cercano y nos pilla en braga bueno con falda y sin camiseta sí con falda y sin camiseta venga navegación a la vela vamos para allá vamos 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 a vamos a hacer la civilización vamos a inventar la lancha motora vamos vamos el como se llama esa lancha la zodiac toda hostia no no unas que van con techo que hay unos pilotos ahí dentro que a veces saben volando ¿sabes? las que te digo esas que hacen así competiciones sí y a toda hostia por el mar que parece eso que es sí no tengo ni idea ¿y eso? ¿y eso por qué lo hacen? no tengo ni idea ¿eso por qué lo hacen? no sé con lo fácil y divertido que es pararse en casa y ponerse un juego tranquilamente o un simple patín de esos con pedales también también con kilas te vas ahí hay gente que le gusta romperse la cabeza bien bueno en fin el siguiente turno ¿no? a ver tú 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 ni tú estamos empatados mira tú que bien bueno pues este pues al norte es que si es que no hola tío te lo he dicho te lo he dicho que fuerte me parece estamos en la isla esto es un súper reto es la isla de perdidos bueno por otro lado no nos van a tocar las narices los bárbaros por ejemplo cierto a no ser que vengan navegando sí claro o o en bombardero no te jodes a ver vamos a ver mira hay naranjas esas naranjas que se ven los días que no hay niebla los naranjos vamos a inventar el suni no por favor a ver que sé que te encanta sí no no digamos que prefiero mucho otras muchas bebidas lo dejaremos así bueno ¿te parece bien? me parece bien vamos a tener que empezar a poner nombres fíjate tenemos un mini río ¿lo ves ahí? sí 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 mini río que me río yo me río del nilo con este río y hay que empezar a poner nombres hay que buscarle un nombre bonito y original al río al río al bosque al bosquecito a las islas si le buscamos un nombre dentro de unos cuantos turnos a lo mejor ya no hay que ponerle nombre pues este nada este es fortificar si es que no si hombre si es fortificarlo en la ciudad no podemos hacer mucho más la verdad ahora esperar que aprendan a navegar aprender aprender es súper tranquilo esta zona del mundo sí, sí eso ha sido una una iluminación divina ¿no? por lo menos que les ha pasado ahí han tenido una revelación yo creo que han dicho debajo de las gaviotas hay algo hay algo y entonces ha sido como una revelación divina o y siempre el gordo porque siempre hay un gordo en todos los grupos ha dicho seguro que se come sí o a lo mejor bueno no no sé bueno es igual mira mira no me veas tú fortificar 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 al siguiente turno esto es tremendo o sea es tremendo estamos en una isla venga lo voy a decir abiertamente de mala muerte estamos en una isla de mala muerte aquí no pasa nada vamos último nadie nos explica qué pasa aquí porque aquí no llega nadie ni va a llegar porque aquí no va a venir ninguna línea aérea ni nada ni total para qué para ciervos para especias y para pescado se van a ir antes a hacer turismo donde las naranjas por seguro otra iluminación divina si la carta ha crecido oh si pues estamos como para crecer mucho ¿sabes? vamos vamos a vamos a tener que empezar a ganar terreno al mar vamos a tener que empezar a hacer elaborar un un plan de desalojo de desalojo inmediatamente se me ha ocurrido ¿y si construimos una nave espacial? oh oh pues ponte a ello venga venga que investiguen que investiguen que investiguen venga mira ¿ves? que rápido ya han descubierto algo ¿qué es lo que haces? ¿qué es lo que haces? yo estoy jugando Zip yo estoy haciendo una nave espacial ah ya todo el mundo sabemos lo que hacemos ¿no? pues dale venga un ritmo trepidante esta partida es algo impresionante no sé es que si al menos nos dejaran atacar a las gaviotas para que vaya subiendo de nivel el guerrero vamos a ver ¿qué ha sido esto? esto ha sido que han puesto un huevo y han salido trabajadores Dios pero bueno tampoco pueden hacer absolutamente nada ahora ¿camino? no ni siquiera camino ni siquiera camino no en esta edición para poder hacer camino tienes que descubrir la rueda primero tienes que investigar la rueda o sea que ni siquiera ni siquiera pueden hacer camino no vamos a por un granero ¿no? vamos a por un granero ¿a qué? pues sí va a ser que sí porque ya tenemos a un guerrero cuidando de la ciudad tenemos un trabajador que no tiene nada que hacer esto ya parece España pues nada pues aquí estamos con los parados le voy a poner automatizado a ver qué hace pero es que no tiene nada que hacer se han ido al oficino del INEM corriendo todos al bar se han ido al bar el jefe ha dicho dice venga ir haciendo cosas vosotros mismos anda que han tardado en irse al bar si es que no los puedes dejar solos pero el rato que ha pasado sigues último tú sí, sí, sí y tú y yo no, no, yo no a mí me habían dicho que este juego era complejo pero no me imaginaba esto pues de momento el jueguecito de darle el botoncito está sí, sí ¿tú crees que lograré darle clics continuamente hasta el final de la partida así sin parar? pues existe una posibilidad y la ciudad sigue creciendo yo de verdad no sé cómo va a acabar la historia pero esto es un dramón o sea un dramón en toda regla yo propongo ir donde las naranjas cuando podamos si no claro claro mira que si llegamos y son mandarinas sería el colmo sería el colmo yo tengo ganas de un zumito así que espero que sean naranjas porque el zumito de mandarina no me acaba de hacer gracia el que gobierna el mar lo gobierna todo hostia entonces está diciendo que el capitán pescanova era el puto amo del mundo era el master del universo hostia bueno vamos a ver vamos a ver porque está el tema bueno 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 mira a ver la rueda está por aquí en medio tendríamos que si queremos hacer camino pero es que camino ahora mismo no tiene sentido hacer camino no porque primero porque no va a llevar a ninguna parte eso de entrada y segundo porque en esta edición cuesta mantener el camino a diferencia de las ediciones anteriores que cada camino creo que te proporcionaba comercio te daba oro en esta edición te cuesta pasta a ti el mantenimiento del camino lo cual tiene su lógica ya inventaremos el peaje y solucionaremos eso si y es que lo triste es que nos van a pagar con pescado tío o con ciervo sabes es que no vamos a por óptica óptica o caza con trampas no sé yo lo decía por poder navegar cierto a ver con esto perdón tengo la voz tan jodida como nuestra civilización el barco faenero el trireme pero este creo recordar que solo puede ir por la costa sí y me parece que no podía llevar unidades ¿no? el trireme no creo que no no puede llevar el barco de carga que esto solo es para hacer rutas comerciales esto tampoco puede llevar unidades ¿vale? y nada barcos pesqueros y permite fundar una ruta comercial no sé con quién así que para poder llevar a la gente tendríamos que tener óptica bueno óptica gran faro permite que las unidades terrestres embarquen incluso en casillas de agua todas las unidades que entren en territorio amistoso ganarán esta capacidad y básicamente es porque es lo que va llevando al camino de la de la navegación por eso lo decía vale pero bueno sí hay que ir haciendo estas cosas también o sea pues lo menos pues para poder aprovechar los recursos pues sí entonces si vamos a por óptica así en una primera instancia vamos a a poder hacer el faro solo y yo creo que para eso podemos esperar un poquito más entonces vamos a mira vamos a hacer una cosa vamos a dejar aquí el capítulo de hoy y vamos a tirarnos un montón de ideas pensando que estudiamos a continuación y tú me llamas o sea tú si estás durmiendo en tu casa cuando se me ocurra a las 4 de la mañana aquello que dices hostia ¿por qué no hacemos tiro con arco? pues me llamas y lo hablamos perfecto pues sí cuando se me venga ahí la inspiración yo te pego en todo que a lo mejor no cojo porque no me entero o lo que sea pues te mando un mensajito lo que sea mandas una carta así eso también o lo que sea un email perfectamente y lo decidimos así que aquí dejamos el primer capítulo de esta loca partida diría yo sí es una buena forma de decirlo yo me quedo muy descolocado con este inicio a ver hasta donde somos capaces de llegar yo espero que hasta la siguiente isla al menos sí y y nada espero que os haya gustado al menos un poquito o o a ratos que os haya gustado al menos sí es que me lío me lío un saludo prácticamente a todos y el lobito se despide y Ernie también se despide hasta la próxima marco ¡Vamos!